Me da gusto saludarlos, soy Mario Iván Salas Domínguez de la Universidad Trinológica de Aguascalientes y voy a presentar el estudio de exactitud de un pHmetro utilizando Minitab. En esta etapa de la introducción veremos el sector en el que se está aplicando el proyecto, en qué proceso y la descripción en la que consiste el estudio. Este proyecto fue realizado en el sector automotriz en el estado de Aguascalientes en la empresa Tech Engineering y pertenece a un proyecto de 6 Sigma como parte de la etapa de medición. Dentro de la empresa Tech Engineering se tiene un proceso de galvanizado y el proyecto de 6 Sigma involucraba reducir el número de piezas segregadas por problemas de color. Dentro del proyecto se identificó a la variable de pH como una variable de entradas que afecta el color y se decidió en la etapa de medición llevar a cabo un estudio de la exactitud del pHmetro con el que se medía el pH de la solución en la etapa de pasivado. Y utilizando la herramienta Minitab fue que se llevó a cabo este estudio de exactitud. Ahora veremos el fundamento de este proyecto empezando primero por definir qué es la calidad de un sistema de medición. Veremos también los conceptos de linealidad y sesgo que en este caso vienen a estar relacionados con el concepto de exactitud. Después veremos los requerimientos para hacer un estudio de linealidad y sesgo. Y por último veremos los fundamentos estadísticos del proyecto. La calidad de un sistema de medición está definida, está relacionada íntimamente con los datos que este sistema arroja. Y debe de cumplir estos cuatro requisitos que plantea AIAG. Debe ser exacto, quiere decir que esté muy cerca el valor obtenido del valor real. Debe de ser preciso, quiere decir que requiere la mínima variación. Debe tener una resolución mínima, esto nos indica la capacidad que tiene de distinguir piezas. Y debe de ser estable, esto quiere decir que todas las características sean consistentes durante el tiempo. Como lo vimos en la diapositiva anterior, la exactitud es una característica que se debe de evaluar en todo sistema de medición. Y se define como la capacidad para que los valores obtenidos estén cerca del valor verdadero. También del valor verdadero lo podemos conocer como el patrón o el estándar. La característica de exactitud tiene dos tipos de estudios, linealidad y sesgo. Para AIAG, el sesgo se define como la diferencia entre el promedio de las mediciones observadas. Esto bajo una condición de repetibilidad, que quiere decir que solamente un operador es el que lleva a cabo las lecturas. Y con respecto al valor de diferencia, al valor de la referencia o estándar o patrón. Esto es lo que veríamos gráficamente en una situación de comprensión de lo que es el sesgo. Es un gap que existe entre el valor del estándar, patrón o valor promedio, y el promedio de las observaciones. Como lo dice la definición, aritméticamente es la diferencia entre el valor del estándar y el valor observado. Para AIAG, la linealidad se define como los sesgos a lo largo del rango de operación del instrumento de medición. Al final de cuentas, linealidad está relacionada con sesgo, solamente que en este concepto buscamos evaluar los sesgos que hay en el rango con que cuenta el instrumento. En dado caso, que tuviéramos un rango de un vernier desde 0 milímetros hasta 10 milímetros, hasta 100 milímetros, tendríamos que evaluar los sesgos a diferentes valores del instrumento de medición para poder evaluar la linealidad. Dado que el sesgo y la linealidad están íntimamente relacionados, los requisitos van a ser prácticamente los mismos para hacer uno u otro estudio. Ambos necesitan de un operador, un solo instrumento de medición, ambos necesitan estándares para linealidad, al menos 5 que estén uniformemente distribuidos a lo largo del rango. Para el sesgo, pues con uno es suficiente. Ambos necesitan 10 lecturas por cada estándar y que las lecturas sean hechas de forma aleatoria. Para la evaluación de la exactitud, evaluaremos tanto el sesgo como la linealidad, en significancia estadística y en magnitud para cada una. La significancia estadística del sesgo estableceremos la hipótesis nula como sesgo igual a 0 y el porcentaje de sesgo lo evaluaremos multiplicando por 100 el cociente del promedio del sesgo entre la variación del proceso o la tolerancia. Para la linealidad, la significancia estadística, para la linealidad, la significancia estadística la evaluaremos mediante una recta de regresión lineal donde la pendiente es igual a 0 como hipótesis nula y la magnitud será evaluada multiplicando el valor absoluto de la pendiente por la variación del proceso o la tolerancia y el porcentaje de linealidad será multiplicar 100 por el cociente de la linealidad dividido entre la variación del proceso o la tolerancia. En esta diapositiva vemos una explicación de lo que fue el diagrama anterior pero con mayor detalle. Esta diapositiva también nos muestra una explicación con detalle del diagrama de análisis y aquí quisiera hacer referencia a la interpretación geométrica que vamos a ver más adelante y en la cual buscamos una línea recta horizontal para poder cumplir esta hipótesis nula. Y en esta diapositiva también está lo que ya habíamos explicado en el diagrama y aquí quiero hacer énfasis que para la magnitud tanto de linealidad como sesgo lo que nos interesa es que esta magnitud no supere el 10% para considerar que el instrumento cumple con la exactitud adecuada. En esta sección veremos lo que corresponde con la metodología en cuanto a las características del experimento y los comandos en Minitab que usamos. Las características del experimento son las siguientes. Se evaluó un instrumento, un pHímetro marca HANA con una resolución de 0.1 unidades de pH y con un rango de operación entre 0 y 14. Se utilizaron 7 soluciones buffer abarcando desde un valor de 1 hasta un valor de 13 unidades de pH. En cuanto a la recolección de los datos, se hicieron de acuerdo a la recomendación que anteriormente mencionados 10 réplicas por cada estándar con un total de 70 lecturas y se utilizó Minitab para ayudarnos al procesamiento de datos. Para iniciar la recolección de datos, generamos con Minitab una hoja aleatoria de datos, de recolección de datos con esta serie de comandos y obtenemos una hoja que nos va a dar tres columnas. En una primera columna nos indica el consecutivo de las lecturas que tenemos que dar, un ciclo de 7 estándares. Esto se repetiría 10 veces para cumplir con las 10 réplicas. Y el orden de los estándares que yo debo de estar tomando lectura y las lecturas que le corresponden al momento de evaluar el pH-metro. Con estos datos, procedo a la siguiente serie de comandos en Minitab para el procesamiento de datos. Me arroja este cuadro de diálogo. En la primera anoto la secuencia como número de parte, que es la secuencia. Los valores de referencia, este sí es un dato operativo. Los datos de la medición, que corresponden con la lectura. Y para poder yo obtener la magnitud como porcentaje de sesgo o porcentaje de linealidad, registro el valor de la tolerancia para nosotros en el proceso. Fue, tomamos la tolerancia de una unidad de pH. Como siguiente punto, vamos a ver el análisis de los resultados obtenidos como salida de Minitab. Y analizaremos la linealidad y el sesgo. La salida de Minitab nos arroja esta gráfica. La cual, lo primero que vamos a analizar sería la gráfica de correlación. Valores de referencia en el eje X. Valores de sesgo en el eje Y. Lo que observamos es una recta inclinada. Lo que nos invita a pensar que existe linealidad. Para verificar la linealidad, la significancia estadística de la linealidad, revisamos el valor de la pendiente. El valor P es mucho menor a 0.05. Entonces, esto nos lleva a rechazar la hipótesis nula y confirmar la presencia de linealidad. Debemos de tener precaución porque también es importante ver de qué magnitud es esta linealidad. Y vemos que el porcentaje de linealidad es del 5%, que lo podemos ver aquí, 5.4. Dado que los valores de la linealidad son significativos, entonces procedemos a hacer la revisión de los sesgos desde el punto de vista individual, los cuales se localizan en esta tabla. Y lo que vemos es que para valores de 4, 7 y 11, el P valor es mayor de 0.05. Esto nos lleva a aceptar la hipótesis nula y concluir que no hay sesgo. Para los valores de 1, 2, 9 y 13, el P valor es menor de 0.05. Y vemos que sí existe sesgo con significancia estadística. El valor de pH de 1 y 13, que son los valores extremos, presentan una magnitud mayor del 10%. Eso es importante hacer notar. Y vemos que en promedio el sesgo tiene un valor menor del 10%. Esta gráfica también nos da, entonces es muy útil para ver la magnitud que tiene la linealidad y el sesgo. Como conclusiones podemos llegar a lo siguiente. La linealidad sí es significativa estadísticamente, pero la magnitud menor al 10% recomendado por AIAG nos hace tener confianza en nuestro instrumento de desmedición por linealidad. debemos de ver que el mayor porcentaje de sesgo está en los valores extremos del instrumento de medición, es decir, en los valores de 1 y 13. En base a esto podemos recomendar que el instrumento se puede usar siempre y cuando esté dentro de un valor de 2 a 7 de pH por el bajo porcentaje de sesgo, pero sí es recomendable que se lleven a cabo ajustes del instrumento, sobre todo en los valores extremos del pH como es el de 1 y 13, o sea, en este caso calibración del instrumento. Agradezco su atención.